Música Buenas a todos gente de youtube, el dia de hoy les traigo un nuevo video para el canal, y se trata nada mas y nada menos que de el noticiero semanal del canal. Espero que lo hayan estado esperando con ansias, y bueno, empecemos con los chismes de la semana. Pues la semana arranca con no muy lindas noticias, y es que el volador, el hombre olvidó la gravedad, luego de lastimarse el pasado Rau, se perderá el Wrestlemania y algunos meses de acción. Nebole estaba muy triste por la noticia, ya que era la primera vez que lo podríamos ver en caso que lo agregaran a alguna lucha. El volador en la sala del doctor estaba insonsorable, y no le queda otra que echar todo a su recuperación para que su escaso push no se vaya tan bien. Y hablando de Wrestlemania, que tal la nota de las últimas horas donde la empresa anunció con lujo de orgullo que su evento durará 7 horas de largo. Dos de ellas serán destinadas al pre-show, cuatro para el evento principal, y una mas para el post-show. En fin, pobre Wrestlemania, un día va a durar 48 horas ininterrumpidas. No se mucho que esperar, ya que el evento abarcará casi todo el día, así que espero mucho pero que mucho relleno, o tal vez como el año anterior, las luchas del pre-show duren bastante. Pero los que no están contentos con Wrestlemania son los talentos de NXT, ya que recriminaron a Vince y el equipo de Mercadotecnia la poca promoción que ha tenido el takeover de esta ocasión. Los chicos de la zona amarilla parecen un tanto sentidos por haber ido prácticamente discriminados de la semana de Wrestlemania, y esto claro, hará que la atención del público no se vaya hacia estos y comparen de fea manera un evento con otro. Para continuar con decisiones ridículas, sabemos que casi todos los años una celebridad es inducida al salón de la fama. Pues este año se rumora que el metido a la zona inmortal será Snoop Dogg. La decisión es bastante extraña véase por donde se quiera, ya que a este paso, un día será inducida la rana René o Grumpy Cat, solo por haber aparecido en algún episodio de Raw. Y después de las declaraciones de Titus de irse de la empresa, esta ha reformado su suspensión y la ha reducido a 60 días solamente, claro está, de estos se descuentan todos los que ya han transcurrido. Los de ellos, Titus dijo que le encantaría ser el campeón de WWE mundial pesado para cerrar unas cuantas bocas. Soñar no cuesta nada. Y notición señores, el señor olímpico, Kurt Angle, tuvo una reunión hace un par de días nada menos que con el jefe de operaciones, Triple H, con quien se la pasó hablando de temas hasta ahora desconocidos. Esta reunión entre ambos solo significa algo, y es, que Triple H le anda poniendo los cuernos a Stephanie con el exmedallista, digo digo, que Angle estaría cerca de volver a la WWE y quizás a un gran adiós en la empresa donde más triunfó. Para seguir les cuento que Mr. Anderson anda rogando por Chamba, y una de las puertas que ya tocó es la Bills Magman. El que la semana pasada diera declaraciones que TNA apesta y nadie la necesita, hoy día anda que busca y busca Chamba en cualquier empresa. Que ni se preocupe, que Triple H siempre está interesada en cualquier basura que haya tenido alguna popularidad siquiera. En caso de volver a WWE, espero que sea el jobber personal de los inadaptados sociales, porque de la manera que es, se expresa, y las razones de su salida de otros trabajos, no son para darle el título mundial. Y alguien dijo título mundial. El pasado evento de TNA, uno de los desaprovechados talentos de la empresa del Tío Vin se convirtió en campeón, nadie menos que Drew McIntyre, o ahora más bien, Drew Galloway. Pues felicidades a Drew por su gran logro, allá es más fácil llegar a la cima porque no hay tanta competencia, pero es algo que se merecía de verdad. Pero el más feliz del felizlandia es hoy por hoy Hult Hogan, quien ha ganado la demanda por daños y perjuicios contra la revista que publicara el video donde se le ve siendo racista. Gracias a esto, el juez dictaminó que para que Hogan repare su vida y supere su depresión, va a poder distraerse gastando los 125 millones de dólares que recibirá como pago por el daño causado a su imagen y persona. No sé ustedes, pero a mí no me importaría tener depresión con 125 millones de dólares para olvidarla. Con eso te compras la Play, Xbox, Nintendo y PC que quieras, y en los videojuegos y putas que te compres, adiós depresión. Maldito Hogan, le tengo envidia de su afortunada mala suerte. Y bueno señores, esas son las notas de la semana, veré si el señor Hogan me regala unos 20.000 de su ahora inmensa fortuna, y así puedo meterle mano al canal y mandarlo al siguiente nivel. En fin, si el video ha sido de tu agrado puedes regalarme un me gusta, también comentar lo que desees y si puedes, cuéntame en los comentarios, que harías tu con lo que se va a llevar Hogan. Suscríbete para más videos, y finalmente checa los anteriores que igual pueden ser de tu agrado. Si todo sale bien en la 3 de noche hora centro de México tendremos un video evento en directo para que no te lo pierdas en fin, con esto me despido, soy Austin Rivera, hasta la otra. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click. Acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click. Acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click.